Vamos a empezar con un poco de autobombo, más que nada para que me conozcáis, pero prometo que será corto. Yo soy gerente en Humenalia. Allí en Humenalia lo que nos dedicamos a hacer es informática para negocio en general, pero en particular a través de aplicaciones de gestión, como Triton, por ejemplo, como un RP o cuadros de mando y cosas así. Sí, también soy presidente de Openbit. Openbit es una asociación de empresas de la comunidad valenciana donde tenemos algo en común. Esta tarde Fernando nos contará mejor de qué va y es nuestra pasión por las tecnologías libres en general, no solo el software libre, sino el hardware libre. Digamos que la misión es un poco evangelizar que esa es la solución y esa es la vía para llegar a mejores sistemas, más justos y equitativos para todo el mundo. Y tengo más de 20 años. No os dejéis engañar por este tipín ni por este corte de pelo vanguardista, pero en el DNI tengo bastantes más. Y también tengo más de 20 años pues un poco haciendo lo mismo. Cuando llevas tanto tiempo haciendo informática para empresas y ves tantos negocios y has vivido tantas experiencias, pues eso siempre aporta un valor añadido que es importante para dar el enfoque correcto luego a lo que tienes que desarrollar. Y hasta aquí el otro bombo, que ha sido corto, que no ha dolido, pues un poco más. Vamos a ver, nosotros, como os he comentado antes, desarrollamos o desarrollábamos aplicaciones a medidas prácticamente hechas desde cero. No es desde cero porque al final vas construyendo tu propio framework, como puede ser Tractor en este caso, uno parecido pero particular. Y claro, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Uno de los inconvenientes que tiene es que, claro, el coste de desarrollo en cuanto a la capacidad que tienes para hacer más cosas en menos tiempo es menor. Es menor porque, claro, si es un trabajo más artesanal, pues necesitas más personas y necesitas más tiempo para poder desarrollar cosas. Luego también está la parte negativa de que los costes económicos para el cliente final acaban aumentando. Pero también tiene cosas buenas y a esas no queríamos renunciar. Como nosotros hacíamos lo que nosotros queríamos desde el principio, pues decidimos desde el principio incorporar un montón de buenas prácticas. A nivel de tecnología, a nivel de desarrollo, a nivel de metodología de proceso, que al final acaba dando como consecuencia unas soluciones que son muy funcionales, son muy estables, son muy robustas, el cliente tiene un traje a medida, ¿no? Pero, bueno, un poco, pues algo a lo que no queríamos renunciar. Entonces, cuando nosotros en Umenalia quisimos cambiar el modelo de negocio por ir a algo que fuera, que no tuviéramos que reinventar la rueda una y otra vez, pues buscamos muchas alternativas, nos documentamos bien y escogimos Treiton por muchas razones, ¿no? Pero sobre todo por una de ellas, y es que respeta o hace, tiene las mismas prácticas, son muy parecidas a las que nosotros veníamos haciendo de manera artesanal, cosa que nos convenció para saber que estábamos con la herramienta adecuada. No sé si habéis visto este programa. ¿Alguien lo ha visto? Esto es la leche. A ver, a mí me gusta mucho, y yo voy a intentar hacer una mala imitación de esto, ¿vale? Porque te permite ver, para cualquier empresa, ¿no? Cómo se hace el producto, cómo se está haciendo. Y esto, claro, te lo explica muy por encima, pero ya te llevas una idea, ¿no? De con qué calidad se hace el producto, si es bueno o es malo, ¿no? Pues esto es lo que quiero hacer yo con una parte de Treiton, transmitiros cómo lo hacen, y destacar una de las cosas que hacen, que básicamente es cómo se hace un nuevo módulo en Treiton, ¿no? Cuál es el proceso que se sigue en Treiton. Treiton, para los que no lo sepáis, es un programa modular. Eso significa que tú puedes ir juntando piezas, y unas piezas que añades nuevas, un nuevo módulo añade nueva funcionalidad. O modifica incluso la existente de otros módulos, pero es como un puzzle, por decirlo así. Entonces, claro, ¿quién decide qué módulos se meten nuevos? ¿Cuáles son? ¿Cuándo saldrán? Bueno, pues para esto hay un proceso muy bien definido. Yo doy charlas solo por poder hacer esto. Es que acojonante de puntero. Fijaros, al final el flujo de trabajo es súper sencillo. Trata de resolver las típicas preguntas, ¿no? Del qué, el cómo, el quién y el cuándo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo hará? ¿Y cuándo lo tendremos? Y esto Triton lo articula a partir de estos cuatro conceptos. Uno sería la propuesta de lo que se va a hacer, otro la discusión para afinar cómo hay que hacerlo, la propia implementación técnica y finalmente el despliegue. Bien, en Triton como herramienta para lanzar la propuesta se utiliza Discourse. Me imagino que la conoceréis porque es una herramienta muy utilizada en muchísimos proyectos y la verdad es que funciona fenomenal. Os voy a sacar una pantallita de esto para que veáis qué aspecto tiene. Y ahora es cuando Internet no tiene que fallar. Esta es la página principal donde se discuten muchísimas cosas en Triton. Entre ellas, cómo se hace un nuevo modelo, módulo. Bien, las propuestas que son, bueno, son abiertas, eso es principal. Todo lo que vais a ver es abierto. Es decir, esto no es una web que tenga yo acceso de manera privada a cualquiera. Podéis acceder a ella y podéis participar de la manera que queráis. Está abierto a todo el mundo tanto como herramienta como para que podáis expresar vuestra opinión o lanzéis una petición. Y la petición puede ser tan sencilla como, oye, tengo una idea, hasta algo bastante más elaborado que nosotros llamamos, bueno, nosotros no, todo el mundo llama Blueprint en inglés porque ya sabéis que el inglés mola más. Si lo pones en inglés mola más. Pero digamos que la mala traducción al castellano sería algo así como un anteproyecto. Vale, digamos que sería una propuesta más definida. Es alguien que ya lo ha pensado previamente, incluso propone un punto de partida inicial mucho más elaborado. El ejemplo que vamos a ver es un ejemplo que no se ha desplegado aún. Vale, ya hay implementación tirada y cuando llegue, pues, estará disponible para todo el mundo. Y versa sobre el módulo para una gestión de una asociación, ¿vale? Una asociación tiene particularidades como, pues, que hay un conjunto de socios que pagan una serie de cuotas, que no necesariamente tienen que satisfacerse mediante un documento formal de factura. En fin, tiene unas idiosincrasias concretas que Triton de Perse no resuelve. Vale, entonces, alguien tenía la necesidad de incorporar esta nueva característica y lo que hizo fue proponer que se hiciera un módulo para una asociación. ¿Y cómo lo hizo? Pues, utilizando la herramienta que os acabo de enseñar, que es Discus, ¿vale? Y, en este caso, la proposición que hace esta persona, Wifasoy, que además creo que es italiano, ¿no? ¿Cómo? Yo siempre digo, Nick, que mola más. Hace una propuesta que sería ya más un blueprint en el sentido de que si veis cómo lo describe, ¿vale? Y cómo incluso da datos ya técnicos de cómo cree él que debería desarrollarse, pues, vemos que es una propuesta más elaborada, ¿vale? Esto acaba aquí, ¿vale? Esta es la propuesta. Bien. Volvemos aquí. Un traquito de agua. Una vez, quien sea, cualquiera, no tiene por qué ser un desarrollador, puede ser un usuario de Triton o ni siquiera pertenecer a la comunidad, da igual, todos sois bienvenidos. Eso no quiere decir que se haga, ¿eh? Pero cualquiera puede aportar. Al final, cuando alguien propone algo, se interesa, se inicia una discusión. Esta discusión va, se articula también en la misma herramienta. Vamos a verla otra vez. Y voy a intentar no lesionarme el dedo para que veáis de la longitud que estamos hablando. Cada paginita que veis, cada nueva foto que veis, no son muy guapos, pero no es lo que importa, es de gente que interviene a esa propuesta y va diciendo, oye, pues, por aquí o por allá, esto me parece mejor, esto peor, ¿por qué no lo hacemos de otra manera? Digamos que se está debatiendo para llegar a un diseño lo mejor posible y que pueda encajar a todo el mundo. Fijaros que ya empiezo a tener luxaciones en el dedo, bueno, aquí acaba. No sé si os habéis dado cuenta de la magnitud de la intervención, de la cooperación, del consenso que suele haber cuando se necesitan hacer desarrollos nuevos en Triton. Bien, es abierto, creo que no lo voy a nombrar más, abierto en todos los sentidos, pero es global. Esto no se tiene que olvidar, porque global quiere decir que Triton es algo que se utiliza en todo el planeta, es internacional. Y la filosofía en Triton siempre trata de ser la misma, es decir, todo módulo nuevo que se incorpore a la fundación y que proporciona una funcionalidad extraordinaria, debe de poder funcionar y encajar en todos los países. Y si no es posible, tiene que proporcionar una base sólida para que con pequeñas modificaciones, los integradores, los implantadores, puedan tener esa funcionalidad con las especificidades de cada localización en concreto. Bien, acaba la discusión, eso que habéis visto allí, las discusiones pueden durar horas, días, semanas o meses. Lo que haga falta, lo que haga falta hasta que se llegue a un acuerdo para desarrollar. Cuando ya se decide que se tiene el suficiente conocimiento como para implementar, ahora sí, código, esa solución, digamos que el nivel de gestión Triton utiliza dos herramientas. Digamos que a alto nivel se utiliza lo que sería un sistema de tickets, que ahora veremos, y a bajo nivel las revisiones de código. Mientras en la discusión se debatían cosas más generalistas o de consenso para llegar a un diseño concreto, cuando ya se abre un ISU en el sistema de tickets, voy a abrirlo aquí, tiene este aspecto, realmente este sistema de tickets no solo se utiliza para nuevas funcionalidades, sino para peticiones, para bugs que podrían haberse encontrado, para cualquier tipo de cosa. Ya se utiliza este sistema, donde al final lo que se va a hacer es llevar esa alta gestión de la implementación que va a haber por abajo, porque ahora veremos en las revisiones de códigos que se hacen con esta herramienta. Este es el aspecto que tiene, cada línea representa una revisión de código. Ahí es donde se debatirán los detalles ya concretos y muy específicos de implementación técnica. Vamos a ver en concreto los casos para el tema de este módulo de la asociación. El ticket, el quien abre el ticket cuando se hace una nueva característica suele ser el que ha liderado la propuesta. En este caso, la abrió Wifi Shai o Luca Kirihander, da igual, no importa mucho. Este muchacho ya abrió el ticket con la discusión concluida y en él podemos ver un histórico, inicia el ticket diciendo que este ticket surge de esta discusión previa que hemos visto y esto ya son enlaces a distintas revisiones de implementaciones concretas que se han hecho en el código. Como veis aquí, aquí ya no se discute, aquí los mensajes son de otra índole. Pues oye, esto ya está listo para que lo probéis. Mirad, mientras estábamos desarrollando, resulta que hemos cambiado de versión en Trayton y me ha tocado cambiar algunas cositas porque no funcionaba como esperaba. Fijaros que aquí esto no se ha desplegado, aún se está desarrollando. Pero aquí se lleva la dirección de lo que es la propia revisión del código de la implementación concreta. Las revisiones de código, vamos a ver esta en concreto. ¿Quiénes intervienen en las revisiones del código? Normalmente es uno quien implementa, puede ser una persona, puede ser una empresa o pueden ser varios desarrolladores. Pero al final intervienen desarrolladores de Trayton en cualquier ámbito del planeta para poder hacer revisiones y hacer contribuciones. Oye, yo creo que esta variable la tienes que llamar así, este esquema no lo tienes que utilizar porque tenemos esto resuelto de otra manera. En fin, para que os hagáis una idea, estamos viendo la revisión de código en concreto de este nuevo módulo. Cada patch que veis aquí, patch 1, patch 2, patch 3, patch 4, cada uno es una revisión y cada patch puede contener, pues imaginaros, todo eso representa, cada línea representa un ficherito que acaba siendo código de programación, en el caso de Python o de configuración, los cfg que veis por ahí, los xml para definir vistas, cómo se van a ver esas nuevas funcionalidades. Y sobre todas estas, sobre cada código en concreto, se van a hacer una serie de comentarios, y ahí va a empezar una revisión muy concreta y muy específica del código. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se hacen las revisiones del código? ¿Cómo se implementa en Triton? Pues de una manera iterativa, y además utilizando test y código. Puede ser código y test, pero yo soy de los que en el orden les gusta al revés, el test y el código, para que lo entendáis y entren en detalles técnicos. Es como si tú, para hacer el programa, hicieras dos programas, ¿vale? Uno, que es el de test, que su misión va a ser comprobar que el programa hace lo que tiene que hacer. Imaginaros que estamos haciendo una factura. Pues esperaremos que si tenemos dos productos, la suma sea dos, ¿no? Pues digamos que primero se puede hacer el programa que dice, oye, esto tiene que dar dos, y después hacer el programa que evidentemente dé dos. Esto lo que hace es mantener, digamos, como un programa o una serie de programas paralelos a lo que tú estás implementando, que son los propios test, que te permiten ejecutarlos cada vez que quieras. Y no solo eso, sino de manera automatizada. Esto lo veremos un poco más tarde. Esto asegura que si el test dice que tiene que dar dos, el programa dice que da dos, siempre debe dar dos. Y si algo pasa porque alguien toca el código, y ya no da dos, y suma tres, pues el test nos avisará y nos dará la oportunidad de corregir eso, o de que ni siquiera llegue a salir a producción, cuando se detecta un fallo de ese estilo. Bien, ya se ha hecho la implementación, han habido 17.000 revisiones, llega el momento en el que parece que está listo para salir. Bueno, aquí no sale nada, si no se valida, por una figura que se llama los comiters. Voy a señalarlo en directo, es ese de ahí. Aquí tenemos, en España tenemos a Sergi, que es un comiter. Sí, pero yo te conozco a ti. Y digamos que la figura del comiter en Triton es una figura especial porque es el desarrollador que tiene la potestad, el derecho y los permisos para integrar ese código que está apartado del código core de Triton e integrarlo en el mismo, ¿vale? Entonces, hasta que al menos un comiter no dice que le parece bien, aquí como molamos mucho, lo decimos en inglés, que eso sería el look good to me, hasta que un comiter no da el visto bueno, ese código no se integra en el repositorio con todo el resto del código de Triton. Los comiters suelen ser personas que llevan muchos años desarrollando en Triton y tienen la suficiente experiencia y conocimiento general de todo el framework como para saber si esa pieza pasa los estándares mínimos. Fijaros que hablamos de estándares mínimos y venimos de una discusión que nos hemos pasado ahí meses para ver cómo cabía hacer las cosas. Y después, por una implementación que ha tenido 200.000 revisiones. Pues aún así, tiene que tener la bendición del papa, por decirlo de alguna manera. Alí no está acabado. Bien, en el momento el comiter dice, ok, esto está para entrar. Ya entra en una cosa que se llama el repositorio de Triton. El repositorio de Triton es un sistema informático, que en este caso es un control de versiones distribuido. Eso significa que cada cosa que se hace en Triton tiene una versión distinta cada cambio que haces, de manera que tú puedes retrotraerte a la que tú quieras por si había, para detectar algún problema, por ejemplo. Que sea distribuido te permite poder desarrollar de manera independiente y offline, desconectado, sin internet. Y tiene esta pinta visual. Realmente esto que vais a ver es una representación chunguera web, pero no es lo que vemos cuando desarrollamos. Nosotros entramos a cada uno de estos repositorios y el código lo tratamos con las pantallitas negras que nos molan mogollón también. No tanto como el inglés, pero vamos, más o menos es algo parecido. Voy a deshacer el cierre de la última pantalla. Si quiero continuar con la presentación. ¿Me la he cargado? Y bueno, pues hasta aquí la presentación. No miréis, no os quiero adelantar ninguna. Bien, una vez está en el repositorio de Triton, digamos que ese código ya comparte, ya vive con sus otros tritonitos, todo el código que existía antes. Pero ese aún no está a disposición del público en general. Pero sí para que puedan empezarse a hacer más cosas. En el momento de estar en el repositorio, ya puede empezar a traducirse. Acordaros que Triton es global. Y actualmente está traducido a 22 idiomas. Y para que tú puedas traducir en Triton, no tienes por qué ser desarrollador. Puedes hacerlo si sabes del lenguaje al lenguaje al que vas a traducir el módulo en cuestión. Y pasan otras cosas interesantes. En el momento tú estás dentro del control, en el repositorio de Triton, se activan otros mecanismos que tienen nombres morones también y además en español. Integración continua, también se puede decir en inglés. Que digamos que son una serie de automatismos, ¿vale? Que hacen muchas cosas, pero las más interesantes son que van a meter un control de calidad de narices para otorgar resiliencia a Triton y van a poder construir los artefactos para su posterior distribución. ¿El control de calidad qué es? Pues por reducirlo a la expresión más mínima, es la capacidad que tiene este sistema de coger ese test que habíamos hecho para las facturas y todos los demás, y los de todos los demás módulos de todo Triton y ejecutarlos de nuevo. Y los ejecuta de manera automática una máquina que está por ahí dejado de la mano de Dios, está bien cuidadita, aunque el otro día se puso enferma, pero la hemos recuperado. Y lo que hace es asegurar que todo sigue funcionando como debe de seguir funcionando, porque si los test no pasan, no se construirán los artefactos, no se distribuirán esas versiones, porque el meter test en nuestros códigos nos protege incluso de efectos colaterales. Entonces, si yo había dicho que los productos tenían que sumar dos para la factura, y estoy en un módulo que no es el de la factura, es otro, y la factura cambia su comportamiento, lo voy a detectar. Por tanto, podremos revertir ese cambio o adecuarlo para que funcione adecuadamente. Y luego llega ya el momento del despliegue. El despliegue es cuando se va a ofrecer ya al público en general, y cualquiera se lo va a poder descargar porque ya han pasado todas las bendiciones. Lo chulo de Trayton es que el despliegue es determinista. Es decir, tú sabes exactamente cuándo vas a ver las cosas. No sabes cuándo se va a acabar el desarrollo del módulo de la asociación, pero en cuanto se acabe, sabes que a los seis meses, que se abre una ventana de seis meses, donde se liberan las cosas que ya han pasado las aprobaciones. Y son en mayo y en octubre. Y además, puedes estar tranquilo porque todas las versiones que no sean LTS, LTS significa versiones long-term support, versiones de soporte extendido, las que no lo son, se soportan durante un año. Y las que sí lo son, se soportan durante cinco. ¿Cómo las distinguimos? Las que son LTS siempre acaban en cero. Y esas tienen soporte de cinco años. Y las que no lo son, solo se soportan durante un año. ¿Qué significa que se soportan? ¿Que las padecemos? No, las disfrutamos. Lo que significa es que si encontremos algún bug, o alguna funcionalidad o algún comportamiento no deseado, los partes para corregir eso se van a aplicar a todas las versiones soportadas. Todas. A ver, lógico, si tenéis un buen integrador o un buen implantador, por ejemplo, es que os mantenga más o menos actualizado con las versiones más recientes de Triton. Pero pueden haber 400.000 motivos por las que no podáis seguir ese ritmo, o porque a vuestro cliente no le interese, o lo que sea. Bueno, pues, conociendo cuál es el ciclo en el que se despliega Triton y cuáles son el tipo de versiones que ofrece, puedes escoger con cuáles te interesa quedar. ¿De acuerdo? Esto, visto más bonito, es así, ¿no? Bueno, imaginaos que la 5, imaginaos que no es todo así, la 5 salió en octubre de 2018, esta por acabar en cero es LTS, con lo que esta nos faltaría pizarra, porque el soporte va a estar hasta el 2023. Cuando lleguemos a la 6, que saldrá en 2021, en mayo, tendremos hasta el 2026 de soporte extendido. Y para el resto, un año. ¿De acuerdo? Ese será el ciclo de despliegue de Triton. Bueno, para acabar, la excelencia en Triton no es casual. La arrancaré otra vez. Hemos tocado ganar para que acabe, ¿no? No. A ver. Aquí. Que la excelencia en Triton no es casual. Es decir, que funcione también es fruto de todo lo que os acabo de explicar. Y os lo he explicado muy por encima. Pero que hay muy buenas prácticas, una metodología muy definida para que tengamos un producto que lleva, está desde el 2008, yo creo, y cada vez va más fino y mejor. ¿Preguntas? Espera, que te van a dar el micro. O sea, me decimos la más, porque luego se graba. Te vamos a dar protagonismo. ¿Quién decide cuándo acaba la discusión y pasa ya a la implementación? O sea, nos han enseñado un foro así, entonces, o qué protocolos o qué sistemas se sirve. Digamos que no hay nada formalmente definido en el sentido de que alguien diga, vale, implementar. Pero llega un momento de la discusión donde las cosas ya están muy definidas. Normalmente, el que ha iniciado la propuesta a veces es un propio desarrollador porque surge de la necesidad de que probablemente un cliente suyo haya dicho, oye, necesito esto. O si no es cliente suyo, él se lo ha instalado en su asociación porque le gusta la informática y no tiene ese módulo. Entonces, claro, él va desarrollando. Y respecto a los comentarios, se van corrigiendo. Y cuando haya una propuesta más o menos formal, él, independientemente, puede abrir la revisión del código. Puede hacer un código y meter las revisiones, ¿no? Y pueden ir hasta incluso en paralelo. Es decir, no hay un proceso formal de decir, vale, ahora ya puedes picar código. Tú puedes picar código incluso antes de haber escrito la propuesta. Pero bueno, al final, era un poco para estructurarlo y que veras cuáles son las fases. Es mucho más flexible de lo que parece, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que si no tiene la bendición de los comiters, el código eso no pasa. Al final, los comiters van a decidir y han intervenido previamente en las discusiones para dar consejos de diseño o gente que a lo mejor no conoce todo el framework. Oye, ¿esto qué quieres hacer? Muy bien, pero no lo hagas así, hazlo de la otra manera porque ya estará suelto, por ejemplo, ¿no? Es decir, que sí que tienes, digamos, unas garantías de que lo que va a entrar en producción, eso está validado por gente que tiene mucha experiencia en Trayton. Sí, por contra, dándole un poco la vuelta a la tortilla a estos temas de las validaciones, en tu opinión, ¿qué riesgo hay de que al final una empresa o un programador se frustre a la hora de intentar subir el código y no pase esos test y decida romper un poco, pues bueno, el motivo, ¿no?, de la colaboración en añadir ese módulo y vaya un poco por libre y no aporte igual al core o a la comunidad parte de su trabajo. Pues eso depende de la capacidad de frustración de cada uno, ¿sabes? Algunos tendrán más aguante y otros menos. Mirad, esto al final es un proyecto que está hecho por personas y las personas, cada uno somos de su padre y de su madre. Siempre hay buena voluntad, pero pueden darse casos donde algo debería de entrar y no entró, sí, los hay al revés, también, hay un poco de todo, ¿no? Pero al final, digamos que los implantadores, tenemos algo que decir en esto, y es que si a lo mejor nuestro cliente necesita inmediatez, se la podemos dar fuera de la fundación, haciéndole el desarrollo para él. Nuestra obligación debería ser retrocontribuir esa experiencia a la fundación, porque si no nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado, ¿vale? Y estamos fragmentando una comunidad de la que disfrutamos y podemos comer gracias al esfuerzo de muchos, no es un esfuerzo individual, eso es el software libre. Y no entender eso es haberse perdido la película, porque si no al final, no sería un proyecto de éxito si cada uno fuera o hiciera la guerra por su cuenta, o sea que ahí, ¿qué hay que hacer? Bajo mío, y esto es una opinión muy personal mía, no dejar de hacer fuerza para contribuir al software libre y meterlo en la fundación. Después costará más, costará menos, no siempre nos vamos a llevar bien, y no nos va a parecer bien todo, ¿no? Pero la misión solo tiene que ser una. Triton. A ver, una cuestión. Desde el punto de vista de las actualizaciones que has comentado, yo como implantador, evidentemente, me preocupa evidentemente el hecho de que el cliente, en muchas ocasiones, y estoy hablando de la experiencia, no exactamente en Triton, pero en otros desarrollos, digamos, de que el cliente en un momento determinado no acepta una actualización, es decir, no acepta porque le supone un costo, evidentemente, o por mil motivos, o simplemente porque esa actualización no le aporta nada en ese momento, y entonces decide no invertir. Esos plazos de año, cinco años que has comentado, ¿cómo se enfocarían si un cliente determinado al cabo de, vuelve al redil, digamos, por así decirlo, y quiere implementar todo eso teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en eso, ha podido pasar en esos cinco años? ¿Cómo lo afrontaría Triton? Estoy hablando desde el punto de vista de la fundación o de la organización, ¿eh? Es que no es un problema de Triton. Yo no lo veo un problema de Triton. Que tú tengas un cliente que decida o no, pararse o no pararse, es una cuestión que tendrás que resolver tú con tu cliente. Y yo creo que tu labor debería de ser hacer pedagogía con él para decirle si tienes este producto tienes que tener nuestras circunstancias, lo que no voy a hacer es dejarlo abandonado. No, no, estoy de acuerdo, pero quiero decir, se ha producido el hecho, ahora hay que darle solución. Bueno, pero tú como emprendedor puedes hacerla. Si tú has decidido que ese cliente se quedara en el 5.2, no era un LTS, en la 5.4 se le acaban los patches de seguridad, pues imagino que habréis llegado a un acuerdo para decir si se los pones tú de modo tu propio o no, y si no quiere pagar, ¿por qué sepa lo que hay? No lo sé. Es que claro, es un problema comercial, es un problema mercantil, no es un problema de Triton en sí. Triton es determinista y lo tiene muy claro. Tú quieres una estabilidad, coge la 5.0, la 6.0, que tienes 5 años de soporte de bugs de seguridad, ¿vale? Y de mal funcionamiento, no de nuevas funcionalidades. Las nuevas funcionalidades van emergiendo en cada versión. Pero para mí es un problema que hay que resolver con el cliente antes. Por ejemplo, si a mí un cliente me dice que no es capaz o no puede afrontar la cuota de mantenimiento para que yo le mantenga, en este caso Triton actualizado, y todo lo mejor que pueda siempre, decido no trabajar con él, porque no quiero quedar mal, porque no voy a dejar al cliente tirado, ¿sabes? El cliente tiene que tener, claro, lo que... Esto es como, no sé, si tú te compras un coche, puedes decidir dejar de ponerle gasolina, claro, pero sería un poco imbécil, porque al mes ya no podrías circular con él. Pues esto es muy parecido, en mi opinión. Bueno, si pones el ejemplo del coche sería como que yo, evidentemente, no voy a la marca y de repente me voy a un concesionario y... O sea, a un taller, pero luego vuelvo a la marca. La marca me dice, no, no, usted ya no... Usted, váyase, aquí ya no vuelva. No, no, tú eres la marca y tú decides si lo reincorporas o no. Si tu cliente lo tenías tú, era tu marca. O sea, ha decidido irse a una marca blanca y vuelves calmentado, ¿serás tú quien decida si quieres ir trabajando con él o no? Digo yo, ¿no? Sí, sí, pero yo parto de la base, evidentemente, de que, vale, se ha decidido, se ha arreglado ese problema, tú decides trabajar con el cliente, es decir, ¿cómo podemos facilitarle la labor a ese cliente? Que, bueno, pues equivocadamente, evidentemente, bajo nuestro criterio y comparto totalmente, ha dejado de mantener Triton durante un X tiempo, pero luego vuelve... A ver, técnicamente, tú podrías hacer forks de todas las ramas que van a dejar de ser soportadas. Pero si existe algún planteamiento técnico de poder recuperar a esa rama, quizá. Sí, sí, claro. Hace poco, el líder de la fundación de Triton, Cedric Lier, en Twitter comentó que había migrado una implantación Triton desde la versión 3 hasta la 5. Imagínate. Es decir, que no hay ninguna imposibilidad técnica para hacer eso. Pero es que Triton no tiene que resolver ese problema, porque eso es un problema que está fuera del ecosistema Triton. Sí, sí, las brands en Mercurio se van cerrando, pero bueno... Sí, sí, pero si tú prevés que vas a tener ese problema... A ver, yo ni me lo planteo, porque yo no quiero entrar en ese escenario, pero si lo preveyeras, pues oye, puedes bajarte forks y dejártelos ahí. Este, por si acaso, Pepito, no sé qué. Mi experiencia es que existe y se produce de vez en cuando. No digamos que sea habitual, pero se produce. Yo lo he sufrido con otras herramientas, efectivamente, y veo. Entonces, mi pregunta era un poco lo que ha dicho Nicolás. Si hay algún procedimiento establecido para facilitar, digamos, esa labor, que no sea una labor de punteo... No, porque eso debería de ser excepcional. Triton te dice cuáles son las reglas del juego. 5-0, 5 años, 6-0, 5 años, 6-0, y así. Y las que no lo son, soporto un año. Esas son las herramientas que debe proporcionar Triton para que tú no tengas que hacer nada o poco, y que venga automontenido. A partir de ahí, el flujo o el proceso, la iteración que quieras tener con tu cliente, es una cuestión que tendrás que resolver tú con tu cliente. Reago la pregunta. Es decir, digamos, ¿se ve viable, evidentemente, desde un punto de vista técnico, es decir, de recursos? Porque, claro, viable si vas a meter 100.000 horas, pues todo es posible. No, ¿se ve viable que haya un proceso, se pueda hacer fácilmente ese...? O sea, fácilmente... No me debería decir fácil, pero sí. Viable. Técnicamente no hay ningún impedimento para que lo puedas hacer. De hecho, el ejemplo que ha citado DeCet, que acaba de emigrar de una 3 a una 5, claro, es prueba de ello. ¿Hace 3 años que no hemos utilizado la herramienta antigua? Sí, pero si puedes haber utilizado una herramienta antigua. Hola, Javier, perdona que tome un poquito el control. Voy a comentar. Desde mi punto de vista, y hablo de la experiencia también, de haber visto otros sistemas, Triton es un sistema cuyas migraciones son muy agradecidas, en tiempo y económicamente hablando. Yo he visto en empresas cómo emigrar un Dynamics NAV, una Vision, de una versión 2009 a una versión 2018, y ha costado miles y miles de euros. Y dos y tres meses. Yo he visto a mis compañeros emigrar de una versión a otra de Triton en dos días. Es decir, estoy hablando de... Es viable, por supuesto, es más que viable. Incluso, aunque cojas de una versión más antigua de Triton o de una nueva, lo único que tienes que hacer es seguir los procedimientos a nivel técnico, que los equipos técnicos conocen, para poder ir haciendo esos pequeños saltos hasta la última versión que puede querer el cliente, cuando se reengancha. Ya no estamos hablando... Estamos hablando de que esto es un software para gestión empresarial donde hay empresas que emigran de versión de otro tipo de sistemas privativos, propietarios, donde se gastan miles y a veces decenas de miles de euros y sufren meses, y un sistema que cubre exactamente lo mismo a nivel funcional y sus saltos evolutivos están tan bien planteados que en pocos días se pueden realizar. Es decir, ya no hablo de que te gastes 17.000 euros en emigrar una Vision. Es que gastándote 2.000 euros han emigrado un Triton. No estamos hablando económicamente... Si el término viable en tu parte es el económico, totalmente. Es decir... Lo ideal es lo que dice, claro. Claro. Es... 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 Es viable. Por resumirlo, es lo que te he comentado antes... Yo... Pero hablamos de unos términos de viabilidad económica en el escenario de Triton que son mucho más asequibles y mucho más planteables como correctos, ¿vale? Y... Por resumirlo, lo que he comentado antes, no hay ningún impedimento desde el punto de vista técnico, pero no deberías hacerlo. Y solo por acabar con... Porque me ha gustado que has dicho... Es que, claro, yo tengo un compromiso ético con mi cliente, yo lo vivo igual. Para mí son... Son mis... Vamos, acaban siendo hasta amigos. Imagínate. Pero tiene que ser recíproco. Porque si él deja de hacerlo, él no tiene ese compromiso que tú, ¿sabes? ¿Cuál tema a mí, sabes, cómo cuando un amigo te falla, ¿qué pasa? ¿Ya no le vuelves a hablar en la vida? Depende. ¿Ese amigo es el ETS? ¿Eh? Claro. Dime, Luis. A ver, dos, dos. Dos posibilidades. Uno que es importante, me refiero a lo que tú no quieres es que caer en la obsolescencia, da igual que sea el ERP, que sea la banca de datos, que sea el sistema operativo. ¿Qué pasa? 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 Reinicia como un Windows. ¿Control? ¿Control es suplazador? ¿Cómo un Windows? ¿Muy bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No es distinto que puede hacer fotos? ¿O qué puede hacer Daniel? ¿O qué puede hacer? En el fondo, es algo que sí tienes la necesidad de mantener tu sistema actualizado. Es una cuestión de que todo lo que está debajo de esa versión de Triton que había en ese momento, también se está que la boscoleta. Y manejar un postre, un postre, el boscoleto tiene todos los riesgos que se trata. Esto no es como otros proyectos que vemos en la comunidad donde tú necesitas pagar para que te den el Android X para volver a la boscoleta. No, no, así tiene todo. Es el boscoleto para asegurarse que hay dentro de la boscoleta. Pero eso es un poco sentido común. Y también, por supuesto, aquella persona que está llevando la implementación tiene la necesidad de tener que ir a la boscoleta. Y en tu caso, Javier, de hecho se lo actualizaría gratis, porque al final te iba a costar menos trabajo. Mantenerse lo actualizado, si quieres que va a volver y tienes ese compromiso con él y después ya lo arreglas, porque no tendría mucho sentido. No, 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 no. Técnicamente había algún planteamiento que quise viable la oportunidad de recuperar. que yo sepa que yo conozca en alguna institución sí creo que alguna fundación alguna cosa de estas sí, pero me imagino que te referirás a administración pública algo así más como ayuntamientos diputaciones, tal, que yo conozca no, que yo conozca no, pero es un poco lo que contabas tú antes, ¿no? está muy contaminado de las grandes empresas y otros intereses ocultos que... en ese sentido, ¿no? la administración pública es la que no es de hecho en el país rato sí que hubo una época un tiempo que desapareció porque en la administración no fue puntuario pero sí que potenciaba evidentemente la compra de todo lo mismo o sea, que es más o sea, de una forma daba más subvención y estamos hablando de un 25% de la inversión a que ya está a que ya tenemos que es el número de subvención pero desapareció bueno gracias a todos muchas gracias gracias a José Salvador aplausos Gracias.